¿Qué tal, auditorio de ABC Noticias, de ABC Radio? Nos encontramos con un amigo que ahora, Eduardo Germán. Eduardo Germán Chandoval. ¿Qué representa, señor Eduardo Germán, que dentro de unos minutos más tome la dirigencia del PRI de Caman, uno de sus hijos? Bueno, yo creo que más que nada, sí siento orgullo como padre, pero más que nada siento orgullo como militante. Que a hoy se le está dando la oportunidad a los jóvenes, ya con determinada preparación, es un cambio en nuestro partido. Y en el cual tenemos que estar todos sumados a este nuevo cambio. Sobre todo en estos momentos que somos oposición y que tenemos que estar todos luchando y trabajando para poder sacar adelante nuestro partido. Y nuevamente llegar a la administración pública para dar un servicio a la comunidad. Para que la gente se sienta arropada por el PRIismo y que le demos esa atención que siempre se trae a la gente. Yo tengo un caso muy cercano, es un municipio conurbado que es el Catepec. Hubo la famosa alternancia, estuvo pues allí la fuerza política con Acción Nacional, y luego el PRI, y luego el PRD. ¿Qué significa esto? ¿A recargar pilas, a seguir trabajando y recobrar esos espacios? Yo creo que no solamente aquí en el municipio del Cámara, sino es a nivel nacional y a nivel Estado. En estos momentos el PRIismo estatal y municipal debe estar cohesionado para recuperar esos espacios que pensiones. Pero sobre todo no debemos olvidar nunca jamás a la militancia y al ciudadano de tierra. ¿Lo está haciendo bien la 4T? ¿Está haciendo bien su trabajo? ¿O cuál es el Vox Populi de todo el país? Yo creo que desde el punto de vista, no sé los demás, pero yo aquí nosotros en el Cámara somos oposición. Y soy oposición porque canceló el dólar de puertos. Soy oposición porque quitó el Seguro Popular. Soy oposición porque hay mucha deficiencia en el sistema de salud. Soy oposición porque el Seguro, o más bien los apoyos que se daban en Progresa, ya no llegan a la gente. Y mentira de que se ha quitado que mucha gente se ha mejorado con esta acción. En muchas regiones de nuestro país, por ejemplo Chiapas, Querétaro, Hidalgo, en la Sierra, pues está muy orientada la economía del ciudadano. ¿Algo que agregar en esta transmisión en vivo? Solamente darte las gracias por esta atención que tienes, esta deferencia que tienes conmigo. En este momento es que mi muchacho va a tomar protesta como nuevo dirigente. Y es una gran responsabilidad para él como militante darle la atención y el servicio a los militantes que ya están. Si nos permitieras después, días después, ya cuando sea presidente, para que nos platiques el lado humano de tu hijo. Les he informado desde Tecama, que estaba en México, para ABC Noticias, Alejandro Vázquez. Muy buenas tardes.